Sí, fíjate que nos están avisando en este momento que ya se confirmó que murió Fernando Almada, hermano de Mario Almada, que murió en el 16, pero los dos pasaban de 90 años, como 95, 94, una vida muy próspera y aparte muy exitosa, muy exitosa, hicieron muchísimo cine, los dos hacían como de cowboys las películas como de vaqueros del oeste y eso, los dos hermanos Almada producen muchísimas películas. Y taquilleros además no podría porque sus películas se vendían como pan caliente. La época dorada era de los ochentas, ¿no? De los hermanos Almada, ochentas fue más o menos, ¿no? Bueno, de ellos más o menos setentas, ochentas, y la del cine de oro pues era mucho antes, de los cuarenta, cincuenta, sesenta, entonces murió Fernando Almada, ya lo está confirmando Holanda. 94 años de edad tenía. 94. 94 años de edad. Mira, que en paz descanse.